Hola amigos, espero se encuentren muy bien En este video les voy a explicar como podemos configurar nuevas cuentas en el correo de Microsoft Cuando tenemos instalado Windows, aquí hay una aplicación llamada Correo En este momento tengo configurado un correo de Gmail, perdón, una de Gmail y una de Hotmail Y podemos agregar muchos más correos Y la idea es que en este video les voy a explicar como podemos agregar esos correos Para esto, si de pronto no tienen esta aplicación, presionan la tecla Windows o dan clic en esto y ponen Correo Como ven, se nos abre la aplicación de correo Y vamos a esta opción donde dice Configuración, que es como una especie de tuerquita Una vez aquí, le damos en Administrar cuentas Y aquí nos salen las que ya están registradas y podemos agregar una nueva Vamos a darle aquí en Agregar cuenta Aquí indicamos de qué tipo de cuenta es Como ven, existe de Outlook, que es Hotmail, Live También de Office 365, Google, Yahoo En este caso voy a agregar una de Google Aquí nos pide el correo Voy a agregar la siguiente cuenta Que es la del canal Le damos en Siguiente Aquí va a pedir la contraseña Si le dan clic en esta opción les va a mostrar la contraseña En este caso no la va a mostrar Y le damos Siguiente Aquí nos pide un permiso para poder acceder al calendario A los contactos, a los correos Le damos permitir Aquí nos recomienda pues que instalemos la aplicación también de Outlook En nuestro celular En este caso no la quiero Y como en estos momentos Ya sale el correo de Harry Mesa 9524 Y aquí nos indica la cantidad de mensajes O correos pendientes por leer Y así hemos configurado de una forma fácil y rápido Un correo Gmail Utilizando la aplicación de correo Yo le recomiendo mucho esta aplicación Por defecto de Microsoft Porque podemos configurar muchos correos Y así en una sola aplicación Podemos estar gestionando los diferentes correos Podemos ver los correos Responder los correos Eliminar Buscar los borradores Los eliminados Entre otros Y bueno Eso es todo por este video Espero les sirva mucho Cualquier duda o inquietud La pueden dar en la caja de comentarios Los invito a suscribirse al canal Y hasta una próxima ¡Suscríbete al canal!